Aquí, en la FEUK, que no fue... Asado, fiesta. Come barro, loco. Va a decir que se atemoriza porque se queda callado. No entendí mucho lo de la imagen del video. O sea, yo quiero conocer una FEUK, no cambiarme a WOMP. ¿Viste que no soy TV irrelevante? Viste que no soy TV irrelevante. No, no estoy tan mal. He gustado entrevistar. Habría preferido alguien que por último pasara a la segunda vuelta, pero... Ya. Mira, Julio, vos te dijiste que iba a perder en primera vuelta.